Parece que andan vigañuelos por aquí, si la gente supiera lo que sucede aquí. Aquí hay gente que parece vigañuelos buscando el rincón. Miren, la gobernadora de la Vega, esa distinguida dama, dice, ningún perremeísta quedará fuera mientras haya un peledeísta en una posición, dijo esa distinguida dama. La gobernadora de la Vega, Luis Altagracia Jiménez Cabrera, pidió a sus compañeros de partido paciencia, a quienes le garantizó que no se quedarán fuera del gobierno. Jiménez Cabrera dijo que ningún perremeísta quedará fuera mientras haya peledeístas ocupando posiciones en el gobierno. Instó a los dirigentes que están nombrados a que escuchen cada caso, que le abran las puertas para que, según ella, hacer justicia con quienes fueron los que sacaron la bandera, trabajaron en los centros de votación, que fueron los que buscaron los votos para que Luis Abinader ganara. Señores, yo pensaba que esas eran cosas que habíamos superado, ¿verdad? Bueno, veamos el video, por favor. Sí, vamos a ver, vamos a ver el video. Yo quiero escucharlo de su propia voz. Estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta quien no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones pasadas. Estaremos defendiéndolos, estaremos ubicándolos y estaremos atentos de que nadie pueda maltratarlo y que cada uno de los dirigentes que están aquí, ya en instituciones, que le abra las puertas, que los escuchen, que vean en qué está su caso. Para nosotros, para nosotros, hacer justicia con ustedes, que fueron los que sacaron las banderas, que fueron los que trabajaron en los centros de votación, que fueron los que buscaron los votos, porque a mí me decía una persona, mire, señora, yo quiero que usted me dé el favor de dejarme a esta señora en el puesto. Digo yo, mire, lo primero que le voy a decir es que el PDD duró 16 años comiendo toda su lembre. Este es el tiempo de los perremeístas. Y como es lo que dice que la ley fuera a un perremeísta en una posición. Así que, compañeros y compañeras, no os desesperéis. Tengan un poco de calma que esta parte del dirigente que está aquí no le va a dar la espalda ni va a quedar mal. Adelante, compañeros. Vamos a seguir conmigo en algo y vamos a seguir posesionando en las diferentes instituciones los encargados. Hoy yo me siento grada de que Pablo, mi hermano, Pablo de Moya, mi hermano, de más de 40 años, y no es que nosotros somos tan viejos, es que somos amigos de la chiquita. Bueno, ahí está la distinguida dama. Yerian. Mira, hay gente que son muy eufóricos, o que somos, ¿verdad? Y que expresamos las cosas normales. Claro. Y ella lo que está haciendo es natural. Esa es ella. Por lo visto es una persona muy eufórica. No, aparentemente, tú sabes, la forma de expresarse es su naturaleza. Pero yo estoy de acuerdo con ella. Ajá. Claro, yo estoy de acuerdo con ella, señores. Es que si el PLD tenía 16 años consecutivos en el poder, no puede ser que los puestos, ojo, los puestos que puedan ocuparlo, la gente del PRM como gente nueva, lo dejen a los PLDistas. Me refiero a los casos donde se pueda legalmente. Si aquí, por ejemplo, en la región, o allá mismo en La Vega, hay puestos en la gobernación, tienen que colocar a su gente, porque miren, lo que sabemos de estructura política, sabemos que cada dirigente tiene un equipo que le apoya. Y ese equipo que le apoya lo hace en función de un beneficio. La mayoría de gente que está en la oposición o está desempleado o entra en política precisamente porque tiene la posibilidad de escalar a un empleo en el gobierno, en el Estado. Yo entiendo que independientemente de la forma, que entiendo que no debió así decirlo, aunque esa es su naturaleza, porque se ve mal de parte de una gobernadora. Aquí hay que deslindarlo. Ven ahora, muchachos, vamos a deslindar. Que lo diga una gobernadora, que representa al presidente de la República y al gobierno y al poder ejecutivo, no está bien. Eso lo pudo haber dicho un dirigente del partido, que no estuviera en un puesto. Por ejemplo, el presidente del partido no está desempeñando ningún tipo de función, puede decir lo que él quiera, pero una gobernadora no. Eso yo se lo critico, porque ella no debe hablar como si fuera en nombre de su partido, sino que debe hablar ya en nombre de todos los veganos, porque representa al poder ejecutivo, una representante del presidente. Ahora bien, lo que ella está diciendo, dejémonos de hipocresía, es verdad, si hay puestos en la gobernación, en los ayuntamientos, donde sea, en todas las instituciones públicas, donde puedan colocar a la gente del PRM, claro, que estén calificados para eso, porque tampoco es que usted va a sacar a un buen mecánico, que es el que trabaja, por ejemplo, la mecánica del ayuntamiento, para entrar ahí un mecanografista. O sea, no tiene sentido, pero entiendo que los PRM tienen todo el derecho, duraron 20 años fuera del poder, y creo que tienen todo el derecho a entrar ahora y hacer un cambio. Si se quiere hacer cambios, vamos a comenzar por ahí, por darle también la oportunidad a las bases del partido que se fajaron, mucho trabajo, enfrentar al poder no es fácil, y ellos lo hicieron, y tienen el derecho a ocupar espacios dentro del Estado, dentro del gobierno dominicano. De manera, que yo estoy de acuerdo con ella, lo único que no debió decirlo ella, sino que se debió decir a través de un dirigente del partido, porque ella no representa ya específicamente los intereses del PRM, sino los de la Vega, donde ella es la gobernadora. Francis, bueno, mira, ahí está, óigame, que es en francés que me habló, miren, que teléfono que tú tienes. He corregido, incluso, en el momento que Xiomara Cortés habló aquí, que dio unas declaraciones que aún no había sido juramentada, le mandaba el mensaje a través de mi comentario de que debían de tener un poco de coanimidad hasta tanto se reunieran con el presidente para que pudieran tener claramente cuál era la política a despegar por el presidente Luis Abinader en todas las provincias. Y así las gobernaciones se ajustan. Obviamente que fue un entusiasta discurso. A partir de ahí, lo que ella está haciendo es comprometiéndose con una población de que habrá empleo para los veganos en el gobierno. Y recuérdense que no hay cama para tanta gente. Lo que sí yo he encontrado y he perdido, tenía ahí para comentarlo justo ahora, porque es importante que, como toda empresa, que existe un departamento de recursos humanos, el Estado tiene el Ministerio de Administración Pública que viene siendo el jefe de recursos humanos de todo el engranaje estatal. Y este decía que ha encontrado alrededor de 500 mil, de 200 mil empleos que no asisten a sus labores y cobran. y que a la vez una cantidad importante poseen dos salarios en el Estado. Lo ideal sería que se desmonte esa mala práctica por la cual se ha cargado en demasía el gasto público, pero hay que referirse y desmontar la ingratitud, la ingratitud de muchos políticos del PLD que teniendo compañeros pidiéndole que lo ayuden tenían dos salarios por no tener y hasta tres. Y si hay la oportunidad para que una sola persona evadir todos los controles de Hacienda, de Contraloría y de las instituciones para la cual trabajaba y se mantenían, quiere decir que ciertamente hay oportunidad de trabajar en el Estado, pero deben de hacerlo en función de las oportunidades que ofrece cada una de esas instituciones. No convertir como yo decía antes cuando fui regidor que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no podía seguir cargando con el tamaño que se le había creado en una nómina porque cada institución tiene los funcionarios la cantidad de empleos para los fines que es la institución. Si hay una oficina que sus funciones llegan hasta 10 personas con su encargado, ¿cómo poner 30 y 20? Solamente abriendo espacio. Entonces, creo que la gestión pública, como dice el artículo 138 de la Constitución, que dentro de uno de los principales principios que debe ser la eficiencia y la eficacia, ese debe ser el norte de esta administración y no olvidar que también existen funcionarios o empleados de carrera donde el Estado ha invertido bastante dinero en su preparación que rinden un servicio al Estado y creo que son posiciones que el propio gobierno le interesa conservar, no que no sean perremeítas ni peledeítas, no, servidores públicos calificados y creo que todo gobierno que se instale debe respetar eso y me estoy refiriendo a los de carrera y esos empleados de carrera le dan entonces cumplimiento a la ley y a la Constitución porque así dice la Constitución que mediante el mérito y la y la carrera se respetará la permanencia en el en el Estado de la función pública y eso no crea trastorno, es decir, que los de libre remoción y los de simple nombramiento están hábiles para ser transformados esas instituciones y es cierto que el PRM busca y buscará la oportunidad de trabajar en su gobierno pero no con una barrida sino respetando que los capacitados los que tienen los estamentos que son empleados valiosos eso creo que deben conservarlo no importa de qué partidos sean bien gracias Francis miren aquí hay dos cosas y es la vida se desenvuelve entre el ser y el deber ser es decir todas las actividades humanas se desenvuelven en lo que es en realidad y en lo que debía de ser con este tema de la empleomanía pública lo que debía ser nunca se ha dado en la República Dominicana sino todo lo contrario el ser básicamente entre nosotros con relación al tema es que cada partido da hace una barrida completa de la empleomanía pública y comienza a designar a su gente muchas veces dañando trabajo de años en la formación de empleado el Estado dominicano invierte una generosa cantidad de dinero en la formación de su empleomanía la por ejemplo Infotet que hace el trabajo de capacitación de los empleados tanto público como privado tiene una cartera de cursos y especializaciones en diferentes áreas que imparte a todos los empleados independientemente de esto muchas instituciones del Estado sobre todo aquellas que son descentralizadas tienen su propio órgano de formación como es el caso del Ministerio Público que tiene la Escuela Nacional del Ministerio Público como es el caso de la Judicatura que tiene la Escuela Nacional de la Judicatura el MAP el Ministerio de Administración Pública tiene una escuela de administración los profesores tienen el Infodoso bueno hay toda una serie de instituciones que tienen sus escuelas particulares y eso es inversión eso es inversión en recursos humanos y esa inversión en recursos humanos se pierde cuando un gobierno llega y quita todo el mundo y comienza a nombrar gente nueva porque esa gente no conoce en su gran mayoría esa gente a menos que haya tenido la experiencia anterior de otro gobierno de su mismo partido que haya trabajado pero no tiene regularmente no tiene la experiencia y todo lo que se invirtió se perdió ahora le va uno a pedir al PRM que se quede con toda la empleomanía no pero se lo comen vivo los compañeritos eso es así o sea eso va a pasar y va y mucha gente una gran mayoría de gente y ustedes verán ahorita los comentarios de la gente a través del whatsapp la gente mucha gente justificando que eso sea así pero que pasa que cada vez que eso ocurre con el PLD para el PRM o con el PRM para el PLD o el partido reformista o lo que pasó con el reformista para el PLD cada vez que eso ocurre nosotros perdemos como ciudadanía perdemos como individuos ¿por qué? porque nos sometemos a un empleado público que no sabe rendirnos el servicio nos sometemos a un director de un departamento que comienza a inventar de acuerdo a lo que él entiende que es lo mejor que no siempre es lo mejor y entonces comienzan a crear trabas y dificultades entonces se hace una burocracia sumamente pesada yo acabo de enviar a la table de nosotros una imagen que es un cuadro estadístico de la cantidad de empleados que tiene América Latina con relación a toda la empleomanía de cada país y lo de nosotros es crítico si me pusieran la imagen ok mírenla ahí lo que está en rojo es la imagen si lo que está en rojo es la imagen es la imagen nuestra fíjense fíjense que lo que dice es si nosotros tenemos 14.8 empleados públicos dice empleados públicos como proporción del total de empleados en América Latina en Argentina un 18.4 en Panamá un 15.6 en Uruguay un 15.0 y en la República Dominicana un 14.8 o sea nosotros estamos en un grupo de países que tienen incluso más habitantes que la República Dominicana y cuando ustedes se ponen a ver hay países ahí por ejemplo Brasil tiene 12.6 nosotros estamos por encima del Brasil o sea nosotros tenemos más empleados que Brasil de manera proporcional estamos por encima por ejemplo déjame ver de Ecuador de Honduras Guatemala de Colombia que tiene más 3.9 tiene Colombia eso significa que tiene una burocracia que tiene condiciones para desarrollar y desempeñar una labor y esa labor se le rinde al público de manera efectiva ¿por qué? porque mientras menos empleados hay eso indica que son más especializados y definitivamente esta situación es una situación que vamos a seguir arrastrando en la medida en que los políticos dominicanos tengan el pensamiento que tiene esa señora o sea mientras eso ocurre estamos haciendo estamos creando una una burocracia completamente hidrocefálica de una cabeza grandísima o sea ahí entra todo el mundo nosotros tenemos de acuerdo con las estadísticas de junio del año pasado 19 el sector público tiene una nómina de 634 mil 407 y ustedes saben una cosa lo que hace esa nómina de 634 mil 407 empleados lo pueden hacer 250 o 300 mil empleados o sea nosotros tenemos el doble por eso cuando usted va a una oficina usted ve una secretaria trabajando que es la que no está pegada y ve otra que está limpiándose las uñas o usted llega saludos buenos días buenas tardes y la muchacha hola dígame así es con una limita en la mano dígame óyeme entonces eso te indica a ti que tenemos una burocracia super abundante y no es posible pero también está el tema de que cuando esos gobiernos tienen una proyección de perpetuarse en el poder por uno o dos periodos entonces comienzan a preparar su gente comienzan a darle cursos y entrenamiento y al final cuando lo tienen cuando están engrasados una maquinaria engrasada dispuesta a trabajar entonces las quitan es un problema que nosotros tenemos o sea hay que obligatoriamente ver el estado con otro criterio y eso tienen que ver los dirigentes porque el que se montó en una camioneta y sacó una bandera no era para que le dieran un empleo teóricamente teóricamente no era así ahora realmente era así y eso hay que quitárselo de la cabeza a la gente vamos a una llamada telefónica vamos a ver buen día mis amores hola irca como estás no entendí pero para eso me tienen a mí a la otra amiga que ya pasó la mañana como fue no se escuchó bien que ustedes están con Carolina ah si le falta un adorno haciendo lo que quieran ah sin Carolina sin Carolina ahora que trae un florero una cuestión si si no pero como tú vas a cambiar Carolina por un florero no no pero mientras tanto no no vamos a crear una malvinita con Carolina que Carolina es guapa yo estoy de acuerdo 100% contigo lo que pasa es por ejemplo a mí me nombra un partido que es mi partido desde que yo formo parte yo no espero que me quite cuando pegamos yo me voy porque después yo no voy a trabajar con los enemigos es verdad estoy de acuerdo con Mirka si usted lo pusieron ahí por coyuntura política en la coyuntura política cambió váyase pero no se van porque saben que a ver si hay mucha gente que le gusta congraciarse con el gobierno que entra haciendo crítica pero hay hay la situación de lo que yo he hablado adquieren tanta experiencia y un comportamiento no por el partido sino por el servidor público que es que cualquier partido debiera mantener ese tipo de empleado es decir cuando nosotros hablamos de este tema es que debemos de alcanzar el nivel de seguridad para quien rinde un oficio o desempeñe un oficio en el estado porque oye me es muy cuesta arriba déjame dar un ejemplo que tú la conoces en impuesto interno hay una chica que fue mi alumna hace muchos años se graduó no ejerció mucho y comenzó a trabajar en impuesto interno en el área creo que creyente como secretaria luego en el área jurídica cuando termina el derecho que es Marisol Marisol tiene todo el tiempo ahí esa chica esa muchacha que he dejado de verla porque como yo no estaba ejerciendo he dejado de verla esa muchacha sabe dónde está y cómo se hace el más mínimo procedimiento en impuesto interno sería una lástima que este gobierno o cualquiera otro que venga producto de que no hizo campaña por mí de que no es del partido saquen esa muchacha y pongan otra gente y pongan otra gente que lo que va es aprender entonces ¿quién pierde? pierde la ciudadanía yo estoy poniendo con el perdón tú pusiste un ejemplo lo importante y así hay muchos no es que te voy a dar otro dato ok es que precisamente el nuevo incumbente de impuestos internos ya se dirigió a su equipo y así lo llamó al equipo porque es muy técnico ahí no puede ir cualquier levanta bandera no, no, no pero claro porque es que hay una institución que es la que refiere y cuando se transformó lo levanta bandera es decir lo levanta bandera tienen que dejar que el gobierno se vaya ajustando y no cometa errores que para ustedes hay pero en otro sitio tú me entiendes porque hay que tener también que aquí hay gente que debe ponerse en su puesto también si usted no es una cosa como usted quiere pretender ir donde debe ir un profesional es decir si usted no es lo que es lo que dice ser entonces ahí no es posible entonces yo creo que la que la parte más importante y nodal es que la sociedad ve al Estado no como un mecanismo de provecho sino que hay que rendir una labor y no se puede ir allí como botella porque yo sé que hay muchos compañeritos también que ya están atizando para criticar a los jefes políticos de ellos no espérate yo te pedí un salario no un empleo porque yo no voy a trabajar yo lo que voy a estar en la calle haciéndote política y se lo dicen a sí mismo entonces yo creo que eso no puede ser una repartición por repartir porque el Estado es una función por eso yo he dicho que mientras se necesita tanta gente para tú ganar una elección en la República Dominicana la corrupción no se va a acabar vamos a lo estamos proscribiendo como dice la Constitución se proscribe la corrupción hay que darle paso hay que empezar hasta la próxima